Saludamos a Roque Sevilla, exalcalde de Quito. Muy buenos días Roque, bienvenido a nuestro programa. Más que como exalcalde, aunque sí le voy a hacer unas preguntas relacionadas con esa dignidad que usted ocupó, pero quisiera consultarle sobre el tema ecológico que en este momento está en medio de una polémica sin precedentes en nuestro país. Tenemos una situación de mucha crisis en Morona, Santiago. Hay un enfrentamiento brutal entre el pueblo shuar y el gobierno nacional, la policía en particular. Y pues en vez de hacer un llamado al diálogo, lo que siempre ha hecho un ministro del interior o de gobierno en nuestro país, sea quien sea y con sus defectos y virtudes, pero el ministro del interior tiene que ser un negociador. Pero eso en la práctica no se ha aplicado, se ha contestado a la fuerza con más fuerza, a la violencia con más violencia. Y en medio de todo esto están los cuestionamientos y las preocupaciones sobre el futuro del ambiente en nuestro país. ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo? Bueno, es la explotación de probablemente las dos minas sin duda más grandes del país y una de las minas más grandes del mundo de cobre que se está ejecutando en un lugar de gran valor biológico porque es parte de la cordillera del Cóndor que fue declarada como parque nacional hace algún rato y que es parte de los tres centros más grandes de biodiversidad del Ecuador que es Yasuní el uno, el otro es el Chocó y el tercero es este justamente de la Reserva del Pleistoceno del Marañón. Así que lo que están es haciendo un proyecto que es un verdadero desastre ecológico porque de lo que se trata es de sacar en el caso de San Carlos Pananza alrededor de 90 mil toneladas diarias de material que tiene contenido de cobre para a través de un proceso industrial minero extraer de allí el material respectivo con graves daños ecológicos tanto al suelo, al aire y al agua porque se emplea grandes cantidades de agua que luego se las mezcla con ácido sulfúrico para lograr la mezcla de azufre con cobre y extraer de esa manera el cobre. Allí están asentadas un total de 500 comunidades Shuar de más de 120 mil personas que son parte de esta comunidad que están evidentemente en contra del destrozo absoluto del medio ambiente y esto incomoda al gobierno y aplican la técnica que ya ha sido tradicional o sea la fuerza y la violencia y si es que alguna organización se mete a defenderlas como es el caso de Acción Ecológica inmediatamente buscan la fórmula entre comillas legal para eliminarla del mapa. Esta es la estrategia del gobierno. Algunas puntualizaciones. En la zona de Pananza en donde existe este conflicto en este momento y en donde está ubicada esta gran mina de cobre que se ha descubierto aquí en el Ecuador ¿Se puede comparar con el Yasuní? ¿Es tan valiosa ecológicamente como el Yasuní? ¿Es más valiosa que el Yasuní? ¿Cómo lo catalogó? Bueno, es de la misma categoría por ser reserva al Pleistoceno o sea zonas que conservaron en la última glaciación no fueron afectadas y esto ha permitido que haya una variedad y una concentración de biodiversidad gigantesco y claro, una de ellas es esta la cordillera del Cóndor tanto es que cuando se firma la paz con el Perú se resuelve hacer un parque nacional binacional que es justamente en esa zona y luego viene el deseo de la explotación minera en la cordillera del Cóndor y pues el Ministerio de Medio Ambiente que simplemente recibió órdenes de la Presidencia de la República acepta que un estudio de impacto ambiental de hace 10 años sea suficiente como para darle los permisos a la empresa china antes de empresa canadiense que vendió sus derechos a la empresa china para que haga esta explotación que es brutal porque hay que entender qué es una mina a cielo abierto y vale la pena ver lo que es Chuquicamata por ejemplo que es la mina más grande de cobre del mundo esto está en Chile, ¿verdad? esto está en Chile tenemos unas imágenes veamos lo que es Chuquicamata en Chile esas imágenes es ese hueco gigantesco que se ha hecho en medio, en este caso, de un desierto bueno, en el caso nuestro será en un centro de biodiversidad brutal y ahí vemos el destrozo que se hace del paisaje extraen grandes cantidades de tierra que luego las amontonan como podemos ver en esas imágenes pero esto vamos a hacer en la mitad de un bosque húmedo tropical en donde llueve constantemente y por tanto esa escorrentía produce una contaminación ambiental gigantesca no ha explicado el gobierno cómo va a resolver ese problema claro, quisiera, quisiera por favor que producción me pare en la última imagen donde se ve la montaña de tierra por favor si me pueden poner esa última imagen y esa última imagen usted me comentaba que esa montaña de tierra que se ve detrás de unas casas en este caso es fabricada, es creada es que ese hueco la última imagen, por favor bueno, pero ese hueco también nos sirve para ver lo que significa es un agujero gigantesco de más de 800 metros de profundidad y hay que sacar esa tierra y de cada 100 mil toneladas sacan mil toneladas realmente de material que sirve para extraer el cobre todo lo demás queda de sobrantes de desechos y allí vemos eso se transforman en unas montañas enormes de material como vemos allí esa montaña que estamos viendo ahí no es una montaña natural no, no, no es la tierra que han sacado del hueco que en el caso de Pananza va a corresponder a algo entre 6 y 8 panecillos para poder entender de qué tamaño va a ser la intervención y esto significa que hay que meterle dinamita en cantidades brutales esto produce una contaminación del aire enorme que en un desierto hace daño pero no el daño que va a hacer en un bosque como el que existe en la en la cordillera del Cóndor que va a destrozar todo porque el viento va a llevar grandes cantidades de polvo y va a cubrir la selva con ese polvo y además vamos a tener la contaminación del agua porque tienen que mezclarlo con ácido sulfúrico para poder producir o extraer el cómodo ahora que es lo que ha dicho el gobierno que en este momento hay unas técnicas muy modernas para poder hacer explotación minera que realmente el hueco que se hace no se va a poder evitar pero que el impacto ambiental si va a estar muy reducido habría que preguntarle a dónde va a llevar toda la tierra que va a sacar de ese hueco número uno habría que preguntarle qué va a pasar con la explotación en el caso de la dinamita que tienen que usar necesariamente pero ha dicho algo muy particular que el agua no se va a contaminar porque tienen ahora técnicas muy modernas para poder limpiar el agua antes de que vuelva a los ríos así eso puede hacerlo pero qué van a hacer con las lluvias es una zona de una humedad brutal de un nivel de precipitación pluvial extraordinaria que no se lo tiene en Chuquicamata en el caso chileno porque es en pleno desierto y aquí es en una de las zonas de mayor pluviosidad entonces la lluvia va a caer sobre esas montañas de tierra que acabamos de ver y se van a producir deslaves que por cierto ya se produjo una en el mirador hace poquito rato por el efecto justamente de las lluvias así que cómo van a controlar eso hay que preguntarles porque ha sido muy fácil atacar a las organizaciones como acción ecológica pero no dan una solución alguna y el ministerio de medio ambiente bueno es una institución absolutamente inútil porque no defiende los intereses del medio ambiente para nada como todas las demás la asamblea tampoco defiende los intereses de los ecuatorianos sino de los políticos o los funcionarios públicos en este sentido en Morona Santiago el prefecto ha presentado una alternativa que a muchos les parece de locos que realmente no hay tampoco una alternativa que le permita a los ecuatorianos saber de dónde o de qué pueden vivir en un futuro el gobierno ha presentado esta alternativa vamos a sacar los minerales y con ello pues vamos a generar muchísimos recursos para los ecuatorianos en este caso el prefecto de Morona dice pues que hay una comunidad internacional interesada en preservar zonas como estas y que ya hay como un fondo de 100 mil millones de dólares me parece y que se puede tener acceso a ese dinero usted considera que esta alternativa es real y con los ecuatorianos podríamos apoyarla bueno le doy otro ejemplo que tal vez es el que el que yo puedo certificar como presidente de esa comisión yo fui presidente de la comisión del ITT y logré levantar mil seiscientos setenta millones de dólares y esto le presenté como informe al presidente de la república y el día que le presenté él se levantó de la silla donde estaba y me dio un abrazo y me dijo que me felicitaba por lo que había logrado y le pidió a Yolanda Cacabatze y el entonces ministro de relaciones exteriores que vaya en los próximos cinco días a la reunión en Copenhagen del cambio climático para firmar ahí el acuerdo con Naciones Unidas para conformar el fideicomiso y teníamos ya listo para levantar esos mil seiscientos setenta millones y el día anterior esto es el quince de diciembre del dos mil nueve dio la contraorden y dijo que no se firme el acuerdo este con lo cual no se levantaron los fondos claro lo que dijo esto de que si era posible esto era para proteger el día Suní y si se pudo hacer así que la propuesta de del prefecto probablemente se puede llevar a cabo yo ya no estoy llevando a cabo esa esa gestión pero lo que sí puedo decir es que hubo un antecedente claro de que si se podía llevar a cabo un proyecto realmente efectivo que tenga un valor presente neto mayor que el que van a explotar en el mirador a lo menos el mirador tiene un valor presente neto de mil setecientos millones que es más o menos lo que yo logré levantar en acuerdos en Europa así que es perfectamente posible no destrozar la naturaleza y hacer un esfuerzo creativo pero claro ahí no hay comisiones ahí no hay coimas no existen tuberías ni maquinaria ni helicópteros ni abogados que reciben participación entonces no hay interés de llevar a cabo un proyecto como el que acabo de mencionar hay que recordar Roque que en el momento en que se estaba pues se hizo toda esta iniciativa de Asuní y Tete y se consiguió el dinero que usted está mencionando el presidente de la república a lo que se negó y por lo que finalmente se fue todo al tacho de basura era que no quería que ese dinero vaya a un fideicomiso quería que ese dinero vaya al gran fondo del presupuesto general del estado para que el gobierno decida qué hacer con ese dinero sin que nadie le pregunte y obviamente a los donantes les interesaba saber qué se iba a hacer con el dinero que estaban donando estos mil 700 millones de dólares ¿correcto o me equivoco? Exactamente así el fideicomiso que por suyo toda la propuesta del propio gobierno el presidente quería que el gobierno tenga la mayoría en el comité que manejaba el fideicomiso entonces ¿para qué quiere el fideicomiso? Si el fideicomitente es el que tiene la mayoría en la decisión y claro ahora se ve cuál era la razón el gobierno ha dispuesto de los dineros de la manera más liberal como le ha dado la regalada gana y entonces en este caso no se podía disponer como quería sino había que proteger los parques nacionales había que conservar las cuencas hidrográficas había que reforestar el país y había que desarrollar proyectos de energía alternativa esos eran los objetivos no era para pagar sueldos no era para publicidad ni era para armamento ni cosas por el estilo y entonces eso le incomodó al presidente y por eso es que decidió lo que decidió entonces con ese antecedente quisiera solo preguntarle otra alternativa existen países en latinoamérica que viven únicamente del turismo ecológico y que tienen zonas mucho menos ricas o vistosas o digamos potencialmente turísticas como la nuestra realmente podemos vivir podríamos vivir del turismo es decir convertir a esa zona en netamente turística minimizar el impacto y pues tener también ingentes recursos de esa área el ejemplo Janet es Costa Rica Costa Rica tiene fuentes de petróleo y tiene minas no las explota tomó esa decisión hace algún rato como tomó otra decisión maravillosa que es no tener fuerzas armadas y no tiene amenazas de nadie puede funcionar perfectamente bien este rato tiene un nivel y calidad de vida muy superior a la del Ecuador y vive del turismo y vive del conocimiento de la gente así que ese es el ejemplo que tenemos al lado nuestro y nosotros podríamos seguir el camino de Costa Rica pero lamentablemente hay una cultura de explotación del recurso natural como única fuente de financiamiento para el gobierno porque tiene una ventaja no tiene por qué dar explicaciones de qué hace con esos recursos porque esos recursos son estatales pero realmente son del gobierno para hacer lo que le da la gana y entonces cuando tiene que responder y solo tiene que responder cuando recibe los ingresos fuente de los impuestos como en todo país desarrollado y eso le incomoda entonces todas estas propuestas que se están haciendo de manejar los recursos naturales de otra manera de manejar o desarrollar alternativas donde mucha gente tenga trabajo como es el caso del turismo y no unas empresas chinas o unas empresas norteamericanas o unas empresas canadienses sino los propios ecuatorianos bueno ahí ya no hay tanto interés porque no hay las coimas que hemos visto que se pagan con el caso de Odebrecht o en el caso de la construcción de la refinería del Pacífico o la refinería de Esmeraldas el rato que no hay esas refinerías no hay esos negocios no hay negocio tampoco para los que están gobernando claro hay que recordar que en el Coca-Cola Sinclair había una pregunta que quedó pendiente de respuesta y es que tenían que contratar por lo menos el 15% de personal ecuatoriano y hasta agosto que hicimos una evaluación de ese proyecto no lo habían cumplido dijeron que estaban en eso ya se entregó la obra y finalmente eso fue trabajado de chinos para chinos y con chinos y pues ahí está el resultado vamos a ver qué es lo que pasa con ese proyecto muchísimas gracias Roque por estar esta mañana con nosotros